Cuando lo Espíritu vive en mí, yo canto con el David Cuando lo Espíritu vive en mí, yo canto con el David Cuando lo Espíritu vive en mí, yo canto con el David Cuando lo Espíritu vive en mí, yo canto con el David Yo canto, yo canto, yo canto con el David Yo canto, yo canto, yo canto con el David Cuando lo Espíritu vive en mí, yo canto con el David Yo canto con el David ¡Gracias! 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 ¡Gracias!